¡Eres el trompita! ¡Eres el trompita! ¡Eres el trompito! ¡Eres el trompito! ¡Eres el trompito! ¡Eso es Mike! ¡Muy te estaba diciendo cómo! ¿Ya han stopped ahí? ¡Muy bien! ¿Cuál fue tu primera lucha de lucha? ¿Cuál fue tu primer lucha de lucha? ¿Se acuerdan que se sintieron malas en este día? ¡Sí! ¡Ada los trofeos! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Fighten en el back! ¡Oh, sí! ¡First autograph! ¡Hey, es un buen presente para tu mamá! ¡Mapril 27! ¡K.O! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡Listo! ¿Lo tendrás aquí? ¡Sí! ¡Mi quita! ¡Mi quita! ¡Mi quita! ¡Mi quita! ¡Mi quita! ¡Mi quita! ¡Yo lo tengo! ¡Yo también lo tengo! ¡No, no! ¡Vamos! ¡O, Dios mío!